En el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde la moda y la interacción se entrelazan para crear comunidades virtuales, Anita Matamoros se ha erigido como una de las creadoras de contenido más destacadas de España. Con una audiencia que roza el millón de seguidores en Instagram, la hija menor de Kiko Matamoros no sólo comparte propuestas de moda, sino que también brinda momentos de diversión y cercanía a su sólida comunidad virtual. Recientemente, Anita ha sorprendido a sus seguidores con una confesión que ha despertado preocupación entre su audiencia. A través de su canal de Instagram, la influencer compartió las razones detrás de su reciente ausencia en el mundo digital. No están siendo unos días fáciles, confesó. Añadiendo que su desconexión de las redes se debe a una falta de interés momentánea. A pesar de las dificultades que insinúa estar atravesando, Anita Matamoros hizo hincapié en que no se trata de una situación grave. Todo está bien y gracias a Dios hay salud y amor. Eso que no falte nunca, escribió, intentando transmitir tranquilidad a quienes la siguen día a día. La declaración de Anita Matamoros ha dejado a muchos con interrogantes, pero también con la esperanza de que retom sus dinámicas creativas que tanto entusiasmo generan entre sus seguidores. Mientras tanto, la comunidad virtual aguarda con expectativa cualquier novedad, demostrando el fuerte vínculo que existe entre una influencer y su audiencia. Un lazo que va más allá de las tendencias y las interacciones, es un reflejo de la humanidad compartida en la era digital.